Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que estoy encantada de tener mi primera rueda de prensa en la que participo aquí en el Médano. Bueno, pues poco que decir porque ahora ya los organizadores contarán exactamente en qué consistirán las pruebas que se van a ejecutar aquí. La verdad es que como consejera del Cabildo Insular de Tenerife, muy contenta de que se haya elegido este marco de Granadilla en Tenerife para estas pruebas que se van a hacer a nivel internacional, que bien decía el compañero organizador que es invitacional, pero que se haya elegido este marco con nuestro viento, nuestro viento en nuestro mar para que muchos deportistas a nivel nacional e internacional tengan aquí esta cita. Yo simplemente pues desde el Cabildo evidentemente apoyar este tipo de iniciativas de que se reconozca nuestra isla a nivel nacional e internacional y nuestras costas y poco más que decir, darles las gracias y ahora ya la organización contará exactamente en qué consisten las pruebas. Muchas gracias y que salga todo bien. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Saludar a señor alcalde, a la consejera de Deportes del Cabildo, concejal de Deportes y concejala de Turismo y primer teniente alcalde aquí presentes y a todos los que nos están viendo y oyendo a través de las radios y televisiones. Bueno, pues por segundo año consecutivo el Médano acoge un campeonato internacional de kiteboarding y en este caso también un campeonato de España. El internacional de este año lamentablemente no puede ser puntuable como el del año pasado porque el presupuesto, y todo el mundo sabe cómo estamos todos, el presupuesto no ha dado para más. Hubiéramos querido contar con más presupuesto, pero ha sido imposible. Las administraciones públicas, en este caso Cabildo y Gobierno de Canarias, no han podido estirar más el chicle y esperamos que el año que viene cuente con nosotros y podamos hacer pruebas puntuables. Pero bueno, en este caso habrá una prueba oficial que sea el campeonato de España y una prueba internacional con los mejores del mundo de kiteboarding en freestyle. Entonces, en principio, la semana del 8 al 14 de agosto va a empezar con la parte mundial hasta el jueves y las finales las reservamos para el sábado. El jueves también empezará el campeonato de España, las inscripciones serán el miércoles y el sábado serán las finales. Con una entrega de premios, esperamos, multitudinaria en la Plaza del Médano. Y bueno, reseñar la prueba del campeonato de España tiene dos modalidades, que es freestyle y race. Race es un deporte actualmente preolímpico. Las próximas olimpiadas, las siguientes olimpiadas, será deporte olímpico. Con lo cual, bueno, pues nuestro interés en que, como el año pasado, los propios riders hablen de que el Médano se encuentra entre los 10 sitios mejores del mundo para hacer kite, esa es la finalidad. Es decir, la finalidad es que el Médano se resalten los deportes náuticos que tiene un clima perfecto y unas costas perfectas para realizarlos. Esta es la parte de deporte promocional que creo tenemos que dar y creo que estamos de acuerdo todos en la misma línea. Por lo demás, nada, agradecerle otra vez su asistencia, su atención. Esperamos tenerles con nosotros la semana de agosto, del 8 al 14, y allí nos veremos. Y, permítame, bueno, ya lo decíamos el otro día, aquí en el Campeonato Mundial de WeSurf, que todo lo que fuera potenciar los deportes en esta zona, por eso, consejera, bienvenida a esta que es tu casa, es decir, y que te estrenes con esto. Esperemos que el año que viene, bueno, pues como vas a estar y participar, bueno, confío que el Cabildo, sin ninguna duda, va a estar coda a coda. Participar no te lo garantizas. Bueno, pero participar económicamente desde la institución, que es lo que obviamente hablamos las instituciones, es decir, lo otro es una cuestión voluntaria. Pero que estoy convencido que el Cabildo, es decir, es necesario que se impliquen, lo decía el otro día aquí, nos hubiera gustado también que hubiera participado el Gobierno. Comprendo que estas épocas ya más de transición política, pues no son las más adecuadas para la serenidad y el tiempo para conseguir que haya sponsors importantes, pero me parece que esta prueba que es a uno puntual para el campeonato van a estar las figuras mundiales más importantes, en consecuencia va a haber una promoción para la isla de Tenerife y para nuestras costas, porque estamos empeñados, querida consejera, es decir, queridos compañeros de los medios de comunicación, en que el deporte, el turismo, la promoción exterior, es una parte importante para al final conseguir el objetivo común, que es generar actividad económica y en consecuencia ayudar y ayudar a la creación de empleo, que me parece el reto final que está detrás de todas estas cuestiones. Nos parece que los miles de personas que nos visiten en Tenerife y en estas costas de Granadilla, aprovechando las condiciones naturales de esta brisa, yo siempre digo lo mismo, esta brisa que nos acaricia, bueno, pues hay que aprovecharla. Y aquí, sin ninguna duda, yo creo que cuando estamos promocionando, no estamos promocionando solo el deporte, sino también el turismo y sobre todo, yo creo que trasladando a nuestros visitantes unas alternativas del ocio, que por tanto va más allá del mero evento local, unas alternativas de ocio y potencialidades que tiene la isla de Tenerife. Por eso estoy convencidísimo que harás todo lo posible para que en futuros ejercicios nos impliquemos todos en la medida que podamos. Y al organizador, pues, en contra, darte las gracias, esto nos ha cogido un poco a traspié por la situación cambiante en el gobierno municipal, pero bueno, estoy convencido que se ha hecho todo el esfuerzo posible y a las personas que colaboran, a parte de los que colaboran contigo en la propia organización, animar también a los empresarios a que, en la medida de las posibilidades económicas de estos tiempos que corren, bueno, pues, ayuden y estén ahí al lado, porque yo creo que entre todos contribuiremos a hacer de estas costas y de este nuestro mero, y de la isla de Tenerife, yo creo que para el conjunto de Canarias, un lugar apetecible, al menos en estos tiempos, y que va a estar en el circuito, no solo deportivo, sino, insisto, en el circuito de promoción y, por lo tanto, en el circuito turístico global, como una de las fortalezas que tiene la isla de Tenerife. Esto creo que es lo importante, nosotros hemos hecho el esfuerzo económico que hemos podido, teniendo en cuenta el tiempo en el que estamos presupuestariamente, ya con el tiempo adecuado y para el futuro próximo, estoy convencido que nos sentaremos a hablar con bastante antelación e intentaremos mejorar lo que este año pueda quedar, digamos, de selle en falta, pero estoy convencido que con buena voluntad, con ganas, y especialmente la promoción que me consta y que hemos visto, va a ser apetecible que el próximo año tengamos, no solo las primeras figuras, sino que estemos en el ranking de puntual para el Campeonato del Mundo, al igual que confiamos y esperamos que también se consolide, aunque fuera 15 años más tarde, el Campeonato Mundial de Wissurfing, que vamos a empezar a celebrar también en esta semana. Por tanto, buenas noticias para Granadilla, buenas noticias para Tenerife, y buenas noticias para Canarias y para el conjunto de los deportistas. Gracias a todos y cualquier pregunta, sobre todo si es de la perspectiva técnica, bueno, pues háganla y estamos a la expensa de lo que ustedes nos quieran preguntar. ¿Alguna palabra o algo que aclarar? Pues si está todo claro, pues mucha suerte. Muchas gracias. Que tengamos la brisa adecuada para las fechas en las que tenemos pensado el campeonato y estoy convencido que será un éxito. Por tanto, muchas gracias, consejera. Trasládale al presidente nuestro afecto y a trabajar en el próximo presupuesto, que es lo que toca. ¿Alguna pregunta? Los riders son los mismos que hacen el World Tour, lo que pasa es que es un problema de tasas y de pagos federacionales que lógicamente hacen que no. Decía, hay un price money de 16.000 euros, con lo cual es muy atractivo. Esperamos que vengan como 25 participantes. Los top 10 estarán directamente clasificados en octavo de finales, por decirlo de alguna manera. No funciona así en Náutica, pero bueno, para que lo entiendan, en octavo de finales. Y entonces el resto de los participantes se hará un trial, unas eliminatorias previas para ver quiénes están en los puestos por debajo. Y después, una vez que se configure el calendario, todo esto se realiza el primer día, por la mañana. Una vez que se configura el calendario, ya empieza la competición hombre a hombre, ¿no? Hombre a hombre, mujer a mujer, lógicamente. ¿Y que no sea puntual para el campeonato? ¿Ha mermado el número de inscripción? No, bueno, la gente se está inscribiendo, lo que parece todavía es pronto, lógicamente, para saber. Pero hay que pensar que se inscriban lo que se inscriban. Si se inscriben 150, solamente pueden disputar las mangas finales 18 personas. Entonces, se harán eliminatorias previas hasta que queden 18. Y los 10 primeros, es decir, los 10 primeros del ranking mundial, están preclasificados ya. Por supuesto, resaltar la implicación del ministro de Ayuntamiento de Granadilla, de la Consejería de Deportes y Turismo, también de la Administración como es el Cabildo. Señora Cristo, bienvenida a sus tareas. Dejar el micro, si no, no se oye. Dejar el micro para que se escuchen los medios. Sí, buenos días. Decía que la implicación, por supuesto, del ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Agona. Señora Cristo, bienvenida a sus nuevas tareas como nueva consejera. La Administración como el Cabildo, también a apostar por este evento internacional importante. ¿Echa de menos también al Gobierno de Canarias, que no ha participado en esta ocasión? Sí, como ya dije, bueno, no es que haya una voluntad negativa, ni mucho menos. Promotour, yo sé que apuesta mucho por los deportes náuticos, pero ha considerado este año, igual que el año pasado, no colaborar con este evento. Bueno, si ha colaborado con los compañeros del WIN, satisfecho, porque al final ha colaborado con el Médano y con Granadilla, que esto es importante, ¿no? Es decir, yo tampoco me quejo de eso, sino que les aliento para que el año que viene retomen su postura y que dediquen algo de apoyo para estos puestos muy importante, porque sin estos apoyos es imposible ir con la calidad que uno quiere traer, ¿no?